Después, ¿quiénes serán los que representen ese proyecto de consolidación del Frente Progresista Cívico y Social en el 2011? Habrá que discutirlo después. Es un gran error, es un gran error de los políticos y del Frente alterar el orden de los pasos que se tienen que dar. Cuando vos alterás el orden de los pasos, podés trastabillar. Entonces, hagamos lo que primero tenemos que hacer. ¿Y esto cuándo se decide? ¿Seis meses antes, como me dijo algún dirigente provincial? Bueno, esto tiene mucho que ver con las cosas que pasan en el país. No te olvides que también va a haber todo un gran debate y que en el Frente Progresista Cívico y Social tampoco va a ser sencillo, que es la discusión en el orden nacional y esto a veces precipita definiciones en las otras órdenes y al provincial. Habrá que ir viendo. Yo lo que sí sé, de acá a fin de año, trabajar para lo que es la gestión en cada lugar, seguir articulando entre municipios y provincias, involucrarnos en temas provinciales tales como la modificación fiscal, porque es indispensable, trabajar en la normalización del partido, trabajar en las reglas del juego. Claro, esa es la tarea. El 2010 tendrá una agenda en la cual todos estos temas se vayan precipitando. La agenda del 2009 es muy importante para nosotros porque hay proyectos trascendentes en el Consejo Deliberante. Tenemos la expectativa que hoy, si se puede, se trata del proyecto del Mercado Norte y poner en marcha la recuperación del Mercado Norte. Tenemos que insistir con la Nación para dar un marco apropiado a todo lo que tiene que ver con la estación Belgrano, con los terrenos del ferrocarril, con el tren urbano. Yo quiero antes de fin de año tener pautas más claras de la posibilidad de que ese proyecto comience a dar cuentas de una posibilidad cierta. Me parece que antes de fin de año y si es con este Consejo poder avanzar en el traslado de los boliches, lo deberíamos hacer. Es decir, hay temas que hoy están en el Consejo Deliberante que es importante que se los trate de resolver. Hay un problema con la autonomía. Nosotros tenemos el orden constitucional que exige la autonomía del municipio y tenemos una ley de la provincia, perdón, tenemos la constitución provincial y una ley que la acotan, que la inhiben. Por eso yo siempre señalo que la reforma constitucional, más allá de una necesidad, más allá de un análisis de oportunidad, es una obligación. Hace 14 años que estamos incumpliendo con la constitución nacional. Pero espere, mire que muchos radicales no están de acuerdo con la reforma. No, bueno, yo no sé qué piensan los radicales. Es un notición para mí, digamos que el máximo referente al radicalismo, según otros radicales, diga la constitución debe reformarse. La parte que me guste o no me guste, si algo tengo es la convicción del apego al cumplimiento de las normas. Hay una constitución nacional que hace 14 años, 15 años, que dice que a través de las constituciones provinciales hay que dar la autonomía a los municipios y entonces hay que reformar la constitución, no hay otra.